... Desde ya que estamos sumidos en la ruta de la tapa... ...como en próximos días que empezaremos la campaña de Navidad... ...y posteriormente las rebajas... ...iremos informando puntualmente de cada actividad... ...FACUA y ASIL, el Centro Comercial Abierto... ...tenemos firmado un convenio de colaboración... ...en el cual ejercemos las dos partes... ...las funciones que tenemos que tener como instituciones... ...que representamos tanto a los consumidores... ...como a los comerciantes. Bien, desde ASIL nosotros podemos presumir... ...de un comercio tradicional, un comercio de toda la vida... ...podríamos decir, muy bien formado, muy profesional... ...y está muy bien formado gracias a los seminarios... ...gracias a la información y al material que le hacemos llegar... ...gracias también a FACUA que nos asesora muy bien... ...en todo lo que es el cumplimiento de normativas. ¿Con esto qué queremos hacer? Porque nuestro comercio, el comercio de toda la vida... ...el comercio tradicional... ...esté preparado para atender a todos los consumidores... ...que se acerquen hasta ellos. Desde ese punto puede existir siempre cualquier tipo de problema... ...que la verdad que podemos presumir de que son mínimos... ...para las grandes cantidades y grandes cifras de consumidores... ...y de unidades de venta que se manejan. Si existiera algún tipo de incidencia, siempre a través de este convenio... ...que tenemos acogido entre FACUA, ASIL, Centro Comercial Abierto... ...intentamos, por mediar de la mejor posible, para solucionar la incidencia... ...cualquier tipo de problema, ya sea a través de arbitraje, mediación y demás. Si algún consumidor tiene alguna necesidad de información... ...respecto a alguna duda o alguna incidencia que pueda notar... ...aquí tiene la profesionalidad y el buen hacer de FACUA. Si hay algún comerciante, aquí tiene a ASIL, el Centro Comercial Abierto... ...y la Cámara de Comercio, donde puede trasladarse a preguntar... ...y informarse y asesorarse. Gracias a eso, gracias a ese convenio, tanto comerciantes como consumidores... ...pueden hacer un consumo, lógicamente, en manos de grandes profesionales... ...y con la tranquilidad y la confianza que el pequeño comercio... ...de toda la vida da gracias a esos grandes profesionales... ...y gracias a esa formación que tienen y esa información que manejan. Nosotros es verdad que apoyamos desde FACUA y apostamos por el pequeño comercio... ...por el comercio cercano, el comercio de barrio, la tienda tradicional... ...o sea, donde siempre tenemos a alguien que nos va a explicar recientemente... ...que el producto que vamos a comprar o que necesitamos es el más adecuado... ...y por eso nosotros firmamos ese convenio de colaboración con ASIL... ...en el sentido este que os explicaba. También entendemos nosotros, FACUA, y del estudio que se ha hecho en toda Andalucía... ...y el estudio que hay en la provincia, el estudio que hay en Linares... ...realizado sobre el comercio, entendemos que, y está claramente hecho... ...que es que el comercio tradicional, el comercio de barrio... ...es el que más genera empleo en Linares y en la provincia. De tal manera que cuando nosotros vemos la situación que determina y la apuesta que hemos hecho... ...que tenemos que estar con los comerciantes del entorno nuestro... ...es que entendemos nosotros que apostamos por la generación de empleo... ...y por un empleo que muchas veces tiene más calidad que el que se ofrece en otros lugares... ...y en otros sectores. Nosotros también, como estamos ahora en plena situación desde la cumbre que se está celebrando en París... ...el cambio climático, lo que hacemos siempre desde nuestra responsabilidad de FACUA... ...es que llamamos a los consumidores al consumo responsable. Viene una fiesta en la que hay que comprar, evidentemente. Viene una fiesta en la que tenemos que estar con la familia y tú y yo... ...pero tenemos que tener claro que tenemos que ejercitar un consumo responsable... ...y de tal manera esa es la cuestión que nosotros planteamos a los consumidores. Al mismo tiempo, como bien decía Pedro, pues nosotros lo que hacemos es que ante un posible conflicto... ...por parte del consumidor o el usuario y el comerciante, bueno, pues nosotros lo que hacemos es asesorar, intermediar. No hay, tenemos que decirlo así claramente, que no hay apenas incidencia entre los comerciantes del Linares... ...a la hora de vender en los productos determinados, no se dan apenas incidencia, no hay conflicto... ...pero sí que tenemos que tener claro que cuando haya un conflicto tiene que ser a base de que luego después el consumidor... ...y el comerciante, pues que se dirijan de tal manera que puedan hacerlo por medio de una mediación. Se pueden dirigir a la FACUA, se pueden dirigir a CIL y luego también es muy importante, en caso de que no haya ningún tipo de acuerdo... ...hay una junta arbitral provincial donde ahí pueden desarrollar ellos esa mediación tranquilamente... ...además sin ningún coste para ellos. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es llamar al comerciante, llamar al consumidor... ...que muchas veces lo que ocurre es que es más la ignorancia que hay a la hora de ver la documentación... ...que requiere un conflicto, que no saben cómo entenderlo, no saben cómo dirigirlo, no saben cómo desarrollarlo. Y en definitiva, la organización de ese conflicto es lo que nosotros le decimos, tanto a los comerciantes como a los consumidores... ...que nos tienen a nuestra disposición y que lo más conveniente, ahora que viene una fecha determinada de gustos de productos que se van a consumir... ...que tengan claro que hay organizaciones donde siempre van a estar dispuestas a asesorarles, a acompañarles... ...en la intermediación del conflicto o del posible conflicto que se desarrolle y que todo aquello que termina bien es lo mejor que se puede realizar... ...porque tengamos en cuenta siempre que lo mejor que puede haber para un posible conflicto es que haya una mediación entre el consumidor y la tienda. Y lógicamente, en una ciudad como Linares, donde las tiendas de siempre, las tiendas que todos conocemos, están a nuestro servicio... ...pues las personas esas nos conocen suficientemente y es mejor la intermediación por personas que median ese conflicto... ...para desarrollarlo de la mejor manera posible para los dos.